Contentos de recibir a Daniel Mendoza, jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La verdad es que muy contentos de recibirlo, nos habíamos reunido en un momento, habíamos junto con Estefanía, luego la vida de Chérica también, y teníamos la intención de poder abordar con él la posibilidad de llegada de herramientas a la ciudad que puedan crear oportunidades y empleo, y sobre todo pensando en los sectores más vulnerables que estadísticamente lo marcan en los jóvenes. En su momento Daniel nos contaba algunos de esos programas que estaban vigentes, empezamos a tratar de marcar en esa agenda grande que tiene, porque le abarca gran parte de la provincia de Santa Fe dentro de su ámbito territorial de trabajo, la posibilidad de hacerlo en San Carlos Centro, y bueno, contentos de poder tenerlo en San Carlos Centro como tal, vamos a estar llevando la hora en unos minutitos adelante en el Centro Comercial Industrial de San Carlos y la Región, exponiendo ante pymes y titulares de empresas, empresarios y empresarias de la ciudad, cuáles son los alcances del programa Te Sumo, que es este programa que está hoy por hoy creciendo y avanzando mucho y que tiene uno de los objetivos principales que nosotros entendemos, no solo como plataforma electoral, sino de trabajo, que es esto, generar oportunidades, digo, mostrarle a los jóvenes que la salida no es subirse a un colectivo para salir del lugar donde uno vive y tratar de buscar oportunidades en las ciudades más grandes, sino de poder plantearlo en el territorio, en su lugar concreto, generando arraigo y sentido de pertenencia, y bueno, con Daniel queremos acercar esa herramienta a las pymes de la ciudad y a través de ellos a los jóvenes. Muy bien. Erika, la visita también de Daniel en San Carlos Sud. Sí, en lo que respecta a San Carlos Sud estuvimos en la empresa de CIMEC, también conociendo un poco sobre su historia y cómo fue creciendo, también como dice Francisco, bueno, esto de que la empresa siga creciendo y expandiéndose implica que muchos sancarlinos se puedan quedar en su localidad, se genere mano de obra local y bueno, y a su vez lo que significa también que se puedan capacitar en estas áreas que tan necesarias son para nuestro pueblo. Así que agradecida a Daniel que también estuvimos dialogando en Santa Fe y que hoy haya podido acercarse a nuestra localidad para conocer un poco de la zona, lo que es la producción y el trabajo, la verdad que muy agradecida. Y bueno, poder brindar estas herramientas del programa que dijo Francisco, te sumo, que si bien lo estuvimos presentando y hablando con los niños de la fábrica, la idea es que pueda llegar a todas las personas de nuestra comunidad, luego de la exposición de hoy del centro vamos a poder transmitirlo y también estaremos a disposición para que puedan contactarse. Muy bien, ¿cómo le va? Bienvenido a San Carlos, un gusto. Un placer. Bueno, gracias por venir. ¿Nos cuentan en pocas palabras las características de ambos programas? Bien, en realidad el Ministerio de Trabajo de Nación tiene muchos programas, ¿no? Lo que vamos a presentar hoy es un programa nuevo que se lanzó hace dos meses, se llama Te Sumo, es un programa orientado a jóvenes de 18 a 24 años de edad, con estudios secundarios terminados. La idea es promover el primer empleo y en eso lo que el Estado propone es una serie de incentivos para que los empresarios tomen estos jóvenes que quieran hacer su primera experiencia. Primero, un componente de ese incentivo tiene que ver con parte del sueldo, el Estado se hace cargo de parte del sueldo durante 9 o 12 meses según la población, nosotros hacemos una discriminación positiva, sobre todo en el caso de las mujeres, las mujeres tienen mucho más dificultades a la hora de conseguir trabajo, entonces hay un poco más de beneficios si se contrata a una mujer, en este caso particular. Después hay aportes no reintegrables, la empresa también va a recibir un aporte no reintegrable por 12 meses, más allá del sueldo, más allá del aporte no reintegrable del sueldo, y la exhibición del pago de aportes patronales de un 90 o un 95% por un año, así que es un incentivo muy importante. La suma en promedio anda cerca de los 400 mil pesos de ahorro, en algunos casos más, para el empresariado que tome a estos jóvenes y que quiera hacer esta experiencia con los jóvenes. Así que es una buena noticia, es una manera del Estado de intervenir para que una población que tiene muchas dificultades de empleabilidad, el 60% de los desocupados en la Argentina son jóvenes, 18 a 24, entonces nuestra idea es intervenir para que los pibes tengan esta primera experiencia, para que puedan aprender también en la fábrica. Bien, ¿y el emprendimiento se encarga de las cargas sociales? Se encarga de un PMO y de... hay dos cosas, hay dos instancias, una que puede ser un entrenamiento, una aprender en la fábrica, que nosotros proponemos que los chicos puedan hacer hasta 6 meses, una práctica laboral en la fábrica, ahí nosotros pagamos lo que sería la beca que cobra el chico, y la empresa ahí paga el PMO y el seguro de vida y de accidente. Cualquier programa médico obligatorio. Exactamente. Y después, lo que proponemos, si quieren hacer una inserción laboral, si ya quieren que ese chico sea parte de la planta, todos estos componentes, que son estos tres componentes que hacen que el empresario tenga un gran ahorro y que nosotros podamos insertar a todos estos pibes que por ahí hoy no tienen, que se ven que no tienen oportunidad y estas son las herramientas para esto. Bien. Hay una cantidad determinada, la selección está a cargo de la empresa. La selección siempre está a cargo de la empresa. Bueno, lo que hacemos es acercarles perfiles, los chicos vamos a estar trabajando articuladamente con los chicos. La empresa es la que siempre elige quién va a quedar. Nosotros lo que hacemos es acercarles perfiles que ellos requieran y darles estas herramientas para que tengan, bueno, un ahorro a la hora de tomar un nuevo empleado. Se vence el plazo establecido de nueve meses, seis meses o doce meses. La empresa tiene una obligatoriedad de continuar ya por su cuenta con todos los tributos como corresponde. ¿Puede prescindir de los servicios de ese trabajador? ¿Se puede prorrogar? En el caso del entrenamiento laboral son solo esos seis meses y no hay relación laboral. Cuando hacemos una inserción laboral, cuando vamos a poner una nueva persona dentro de una planta o de una fábrica, ya hay relación de dependencia, entonces ya hay una alta temprana. Entonces ya la relación con la empresa nace del momento que empieza el programa. Nosotros lo que hacemos es acompañar ese primer año de ese proceso, pero ya hay una relación como cualquier otro empleado. Bien. ¿Los interesados pueden consultar con ustedes a propósito de los alcances del programa? Sin duda, Freddy. Quedamos a disposición para que nos puedan consultar y poder hacer el nexo junto con Daniel para poder multiplicarlo en la ciudad. Bien. ¿Y la última? ¿Hay programas articulados entre Nación y Provincia? Sí. Bueno, el Provincia tiene el programa Primer Empleo. Es interesante porque es un programa que articula hasta jóvenes de 30 años, así que, bueno, es una franja de talla que nosotros no cubrimos, así que está buena esta articulación. Y es la primera vez que la provincia tiene un programa de este tipo, así que para nosotros es complementario y, bueno, nos permite llegar a mayor aprobación. Bueno, para finalizar, ya tiene que irse por eso lo rapidito. ¿Qué respuesta reciben del empresariado? Digamos, ¿esto es lo que está necesitando el empresariado? ¿Es de alguna manera, digo, porque uno charlando con muchos, se dice que necesitaría alguna exención impositiva o que algunas cargas patronales no sean tan elevadas? Porque los salarios para los trabajadores quedaron flacos, quedaron pobres, quedaron bajos, pero tal vez las cargas sociales a veces llevan el 40, el 50%. Hay mucho interés, la verdad que hay mucho interés en el programa. Es la primera vez que hay, en algún programa hay aporte de varios ministerios, aquí interviene Economía, Desarrollo Productivo y Ministerio de Trabajo de Nación. Así que, bueno, estamos en eso, recogiendo todas las inquietudes de los empresarios y por el problema de trabajar ya, o sea, si mañana surge, a partir de la charla de hoy, alguien que quiere tomar un nuevo empleado que esté dentro de la franja etaria de los 18, 24 años, puede meterlo a través de este programa. Así que, para eso estamos, y ya para arrancar, ¿no? Sí, sí. Bien.